Música Si tu quieres ir directamente a tutorial Ve hasta este segundo pero no te lo recomiendo Porque hay unas cositas que tienes que saber Que tal amigos yo soy su compa Ediportillo Saludándolos una vez más con un nuevo video En esta ocasión les traigo el tutorial de la canción De cabrón y vago A cargo de los dos carnales y el fantasma Realmente ya tiene un tiempo que salió la canción Pero algunas personas Me siguen pidiendo el tutorial Yo realmente pensaba que había varios tutoriales De la canción en acordeón de teclas Pero ya revisé y pues vi que no Hay pocos y creo que no hay en el tono original Entonces pues aquí vengo a traérselas Esta canción Tiene dos noticias Una buena y una no tanto La buena es que se puede tocar en el acordeón más chico Que hay que es el de 26 teclas Bueno hay unos que tienen 25 En vez de llegar a este no llegan al sí Pero igual creo que si se puede tocar La mala es que lleva unas pisadas Que son décimas ahorita se las voy a explicar Esas son un poco complicadas Pero con práctica se puede tocar perfectamente La canción está en el tono de la bemol Y usa el registro clarinete Y un pedacito de norteño Pero pues en el registro que tengan la pueden tocar Eso no es importante Antes de empezar el video Recuerda seguirme en mis redes sociales Estoy en todas como Edi Acordions Ahí por Instagram me estoy platicando con la gente Ya sea para peticiones Si quieren arreglos, adornos Ideas que me puedan dar Para traerles más contenido Y pues para estar en contacto Y hacer comunidad de acordeonistas de teclas Que es la finalidad de estos videos Como siempre se los digo Y sin más vamos con el video Bien amigos pues empezamos con el tutorial La canción está en el tono de la bemol En tres cuartos Y la primera parte es esta Esa es la primera parte que vamos a tocar Y empieza en las notas de mi bemol Do natural Y la bemol Con estos tres dedos Y volvemos a repetir el la bemol Para que suene así Aquí es donde viene la pisada un poco difícil Que es una décima ¿Qué es una décima? Son intervalos de las pisadas De una escala Estamos en la escala de do por ejemplo Este es la primera nota de la escala Do, re y sucesivamente Entonces esta es la primera nota que es do Esta sería su segunda Que viene siendo re Que es la segunda pisada de la escala Por así decirlo La tercera es mi Cuando dicen que una canción está en terceras Es porque está en intervalos de tres ¿No? Y así Cuarta, quinta Esta es la sexta La cual ya se las he explicado aquí Que también usamos mucho Esta es la séptima Para cuando dicen que un tono es séptimo O novenos también se manejan Bueno, es la séptima Octava Que es el mismo tono Este es el do Y la octava es el do Novena que es el re Y décima que es el mi Y así nos pudiéramos ir todo el día pasón ¿Me explico? Igual está también un poquito difícil Porque aparte de ser pisadas en décimas Es una técnica que se llama apoyatura ¿Qué es una apoyatura? Es cuando haces dos notas Bueno, yo Recuerden que yo estudié muy poca música Lo poco mucho que sé Lo he aprendido a base de buscar por aquí y por allá Este, no soy ningún profesional de la música Pero lo poco que sé Pues me gusta mostrárselo, ¿no? Entonces lo que yo entiendo por una apoyatura Es cuando Tocas dos notas Por ejemplo Vamos a agarrar este do y este mi Tocas las dos Pero inmediatamente levantas un dedo No es hacer así La apoyatura es Tocando las dos notas Y luego sueltas una Entonces para esta parte que sigue Vamos a usar este fa Y su décima que es este la bemol Tocamos el fa Y el la bemol al mismo tiempo Y levantamos el dedo Esa va a ser la apoyatura Para que se la aprendan Porque la vamos a estar usando A lo largo del video Entonces Volvemos Es Tres veces Y Hacemos esto Tocamos Mi bemol Bueno, vamos a hacer un trino con mi bemol Fa Mi bemol Y volvemos al do Para que suene así El trino es aquí Y Caemos a do Para que nos quede la parte así Ahí está el trino Y caemos al do Y esa sería la primera parte Para la segunda parte Vamos a hacer exactamente lo mismo Solo que con una pequeña variante Volvemos a hacer Hasta ahí es igual Solo que En vez de hacer ahora Las apoyaturas Con este fa De acá arriba Lo vamos a hacer Con el fa De acá abajo Incluso está Hasta un poco más fácil Entonces volvemos a lo mismo Es Es la misma posición Y hacemos Las tres apoyaturas Y Con esto Bueno, las apoyaturas Son con estos dedos Yo las hago con estos Porque son los que Más me funcionan Este aquí Y el meñique Lo hago así Para que lo vean un poco mejor Igual Presionamos las dos notas Y levantamos Entonces Nos queda así Y volvemos a hacer Lo mismo de la parte anterior Entonces la parte dos Nos va a quedar De esta manera Para la siguiente parte Del video Vamos a tocar La bemol Do Y mi bemol Con estos tres dedos Al menos así lo hago yo Recuerden que estas posiciones Son las que a mi me funcionan Si a ti te funcionan otras Puedes intentarlo también Entonces La bemol Do Y mi bemol Y vamos a hacer Apoyatura Ahora En la bemol Y do Dos veces Va a ser Yo lo hago con estos dos dedos Luego es Sol Y si bemol Aquí es una vez nada más Y ahora En fa Y la bemol Para que suene Si se fijan Estoy usando el cruzado De dedos Que ya les había enseñado En un video De arreglos Si tu no lo has visto Puedes buscarlo aquí En mi canal Entonces la tercera parte Nos va a quedar así Y eso lo vamos a repetir Dos veces Entonces Esto es lo que llevamos De la canción Hasta ahí vamos La siguiente parte Va más o menos así Para esta parte Vamos a tocar Nuevamente Décimas Esta vez Sin apoyatura Entonces vamos a alternar Un fa Y un la bemol De acá abajo Con un Mi bemol Y sol Entonces vamos a alternar Esas décimas Y lo vamos a hacer Dos veces Y volvemos A La de abajo Para que suene La parte que sigue Es así Y aquí son nuevamente Apoyaturas Este Nada más que con Tres notas Entonces Para estas apoyaturas Vamos a tocar Sol Mi bemol Y el sol De abajo Yo uso estos tres dedos Y esas tres notas Las vamos a tocar juntas Y las vamos a alternar Con la bemol Fa Y el la bemol De abajo Entonces vamos a hacer Dos veces aquí Dos veces abajo Nos devolvemos una Nos devolvemos Hacia abajo Y otra vez Hacia arriba Para que suene De esta manera Si se fijan Y escuchan la canción Solito Se siente como Los tiempos Que le tienes que dar ahí Entonces hasta ahí La canción va sonando Más o menos así Aquí nos vamos a quedar Y la siguiente parte Partiendo de estas notas Se escucha más o menos así Entonces partimos de esta nota Hacemos un trino Aquí con este re de abajo Con estos dedos Lo uso yo Luego vamos a tocar Do sostenido y fa Dos veces Aquí con estos dedos Luego es do y bemol Otra vez dos veces Con estos dedos Igual estoy usando el cruzado Fíjense Y luego vamos a tocar aquí Este do sostenido Y si bemol Y vamos a hacer aquí Un la bemol La bemol Y otra vez la bemol Pero con este do Y el la bemol de abajo Para que suene así Vamos aquí Trino La siguiente parte Ya es el final de la melodía Y va más o menos así Para esta parte Vamos a tocar Dos veces este la bemol Luego do Sol y si bemol Fa y la bemol Y vamos a hacer un trino Con este mi bemol Y este fa Y vamos a caer a este re Para que suene así De ahí vamos a tocar Este sol Si bemol Y terminamos Con sol Y mi amor Todo esto Con los dedos Que estoy tocando Son los que yo uso En esta parte Estoy usando estos dos Aquí Porque como va un poco Rápido esa parte Yo tengo más agilidad En estos dos dedos Entonces si ustedes Lo quieren hacer cruzado También lo pueden hacer cruzado Le recomiendo Que si lo hacen Este Si están empezando apenas Lo hagan cruzado Para que se acostumbren A usar siempre el cruzado Que te da más agilidad Para recorrer el diapasón Bueno se me olvidó mencionar Que esta parte Esta última parte Es ya con el registro Violino Norteño Como se le conoce Este Si lo tiene Si no No pasa nada Para que suene más o menos así Esta canción No trae arreglos O sea pues trae un arreglito Este Que es prácticamente Como el final Se los voy a explicar Nada más la variación La variación que trae Es exactamente Lo que les acabo de explicar Solo que no vamos Vamos a tocar dos veces Aquí vamos a tocar Una sola Vamos a hacer así Igual Este la bemol Do Sol Este si bemol Igual Fa y la bemol Y otra vez el trino Aquí Sol Si bemol Y terminamos El mi bemol Y sol En vez de hacer Eso Y eso lo lleva Como cada dos Versos La canción Este Que dice ahí Como Muchos han tratado Domar este Putro Mas no me he dejado Y cada dos Versos Lo lleva Igual Para el final De la canción Es lo mismo Solo lleva Una pequeña variante Es más o menos así Más o menos así No lo he practicado Mucho Este Y pues Es igual lo mismo ¿No? Es exactamente El mismo arreglo Hasta que hacemos Aquí el trino Aquí en vez de Yo hacerlo con este dedo Cambio a este Y luego hacemos La bemol Y sol Y luego Do Y la bemol Y luego Mi bemol Y do O sea Volvemos Otra vez La bemol Sol La bemol Luego Do La bemol Do Mi bemol Do Mi bemol Y terminamos con el tono Que es la bemol Do Y mi bemol Y pues ahí quedó la canción Pues hasta ahí quedó este tutorial Recuerda que si tú quieres sugerirme Alguna canción para sacar O para traer este Al canal Puedes hacerlo por mi Instagram También tengo TikTok Este Facebook Y todas las redes Para que me sigas Y nos estamos viendo después ¿Qué es el video?